Mira, de acá está el caramelito, híjole, no está tan caramelito, eh ¿Lo crees? ¿De qué sigue? A ver, mata a la trampa, mata a la trampa, mata a la trampa Mátalo tú, voy a matar a la trampa A trampa, a trampa, no Me encanta el phone y te lo juego todo el día Esto no es Minecraft, me encanta, qué bueno Loco, nah, men, qué chido, loco, la neta, qué a gusto Ay, esta casita, este techo, me acuerdo Mira, vámonos, primer arma Buah, no, un clásico Uy, 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 uy Mi escudo, mi escudo, mi escudo Ok, se siente raro porque como, no, o sea Como en ese tiempo no estaba para correr Vámonos, fuah, fuah Guachate estos edis, no, viejo No hay carros, sí es cierto, no hay carros Oigan, pero si me pusieron contra bots Porque no me quiero morir tan rápido Uy, 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 uy ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? Ay, ese sonito A lo mejor ahí sigue, pero pues yo ni en cuenta que estaba ¿Dónde está la pipo? ¿Dónde está la pipo? Ya las vi, ya las vi, ya las vi Tíralos, tíralos, tíralos Luego, luego Ya, tirando plomazo Tirando plomazo desde luego Vamos a subirle Mamatronics, chacalonics Le construimos Le hacemos pim, pam, pum Placa ¡Uy! Uy, uy, uy Tranquilo, viejo Este le mueve, le mueve ¡No, manches! ¡Me van a matar! Tranquilo No tengo material No mames ¡Mayo! Hola Inosuke God Acabo de jugar una Ay, no, manches, qué bonito, loco Qué bonito Yo me metí Bueno, sí, jugué una en la mañana Es como hace rato Y me culearon, pero Está bien bonito Hay habilidades, ni de pedo, ¿no? No, 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 no Qué bonito Conecti No me mete, no me mete Como al fornita de antes, ¿no? Que te estaba dando 80 horas en conectarte Y ya hasta el final del autobús Ay, y yo te tiraba solo Y te hice el agua Vaya, apúrale Ya cayó, gente Yo voy, yo voy, yo voy Manda cuando la compo, pero ¡Hala bestia, estos morros! Eh, tranquilo, suque ¡No, ok! ¡Pumbia! Uy, 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 uy Bueno, suque Te salvo ahorita No, no se preocupa el tiempo ¡No, man! ¡Uy, el carrito de estos! Eli, no sé qué Unos Estos gritos de golpe ¡Uy, el camello este que toma coca! Se parece a ti Por la gorrita Me da tus fibras, sí Nomás por eso Mira, si lo ves Si lo ves desde aquí Parece una capibara Así la pura cabeza Desde aquí Es lo que te iba a decir El fornite desde el principio Era más Era más ligero Uy, muerto uno Más ligero de peso Ajá O sea, de que no pedía tanto Según yo pesaba como 24 gigas Por ahí No, no me refiero a Sino a rendimiento Ah Yo creo que sí Entre más metieron cosas Y Oye, ¿estás seguro que No metieron bots? O bueno Eso es mal Eso es malísimo O son malísimos O son bots Ay, güey, atrás, atrás Muerto Oh, wow Este lo regalaron en Twitch Prime Te matarán los árboles Digo, los drops Antes te mataban, ¿verdad? Sí ¿Aheráslo? Digo bien, si no No ¿Pero sabes de qué temporada Sí me acuerdo mucho Que sí fue O sea, que sí acá Temporada 7 ¿A la de Navidad? Bueno, ¿la de nieve? No La temporada del desierto Donde Donde todo se concentraba Como un desierto Era acá Desértico Ah Sí, es cierto La 8 Entonces la nieve Ah, la 8 La 8 No, la 8 es la que regalaron el pase No, no La 7 es la nevada Muy bien Es que yo me acuerdo Un momento Donde yo había los lobbies del forno Que era de desierto De desierto Digo que sí fue la 7 Y la 8 fue donde regalaron el pase Era de los piratas Que la fungla No sé Sí, no No digo de qué temporada Acá hay people, acá hay people People Acá hay hunter Blanco Le quito escudo Cuarto ¿Se puso a bailar? No Nomás aventó una bug Ok Oh, sube Bestia Ya vamos Que cayó Que cayó De hecho se murió ¿Verdad? ¿Y cuál fue tu prime en el forno? Mi prime Híjole, buena pregunta Mi prime Pitch ¿Mi pick? ¿Puedes temporada de Marvel? Sí Fue Es que en la temporada de Marvel Ya apenas estaba como que Ya estaba aprendiendo a jugar más Pero sí Creo que fue después de la de Marvel Es que en Marvel Fue cuando me vicié un montón al forno Porque aparte como era de los vengadores Ah, y pues fue la primera vez que compré el pase Ah, fue tu primer pase Ajá Después Uy, mi escarra dorada Bueno, pues ahorita ¿Siempre jugaste con teclado? ¿O hubo un tiempo que jugaste con mando? Con Con mando Con control That's what Ah, pues fue con En mi prime ¿En tu prime juegas con mando entonces? No En mi prime juega con teclado Ah, mira Ya nomás nos queda uno ¿Me lo dejas? Ah, pa'l video Sí, pa'l video Pa'l video Y le ponen música épica Así como hacía Willyrex Uy, hacemos una torre de trampas Y hacemos que él se suba Y le regalamos la win Y pones un titro clip Le regalo su primera win A un caramelito Ya, de acá está el caramelito Híjole, no está tan caramelito A ver, mata la trampa Mata la trampa Mata la trampa Mátalo tú A trampa No 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 Bye Le Let's see Yeah, boys No 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 Gracias por ver el video.